141 feminicidios y 150 casos de desaparición de mujeres se han registrado en Oaxaca en lo que va del gobierno de Alejandro Murat, informó María Antonia Cruz Montero, coordinadora del área jurídica del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares, Endire 2017, que elabora el INEGI, en la entidad de las más de 1.500.000 mujeres de 15 años y más, cerca de 964.000, el equivalente al 63.7 por ciento, han sufrido algún tipo de violencia en su vida. Bueno, las mujeres realmente estamos sufriendo demasiada violencia de género, hasta ahorita van 141 muertes de mujeres que hasta ahorita están catalogadas como feminicidios, de las cuales no recibimos respuesta de las autoridades judiciales para el esclarecimiento, detención y sentencia de los victimarios. Sobre la alerta de género ya tiene cuatro meses que se solicitó, hasta ahorita no hay una respuesta clara sobre esta situación, si se va a dar la alerta para Oaxaca o no. Cruz Montero urgió a las autoridades a atender esta problemática y trabajar en la implementación de políticas públicas para garantizar la integridad de este sector. Es por ello que el próximo 3 de marzo se realizará la Feria por los Derechos de las Mujeres en la Alameda de León, donde se brindará asesoría jurídica para las mujeres que sufren violencia, se dará información sobre los derechos sexuales y reproductivos y habrá diversos talleres y pruebas de detección de VIH. Todo esto totalmente gratuito. El sábado 3 de marzo, en la Alameda de León, frente a Catedral, vamos a tener diversas actividades, talleres sobre prevención del embarazo adolescente, prevención de la violencia de género, asesorías legales, taller de reparación de bicicletas exclusivamente para mujeres y algunas otras actividades que tengan que ver con esta situación, también para enmarcar el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Con imágenes de Alfonso Morales y en la información Francisco Márquez, MVM Televisión.